Damos un poco cierre a este preámbulo, a este espacio que nos permitió conocer el trabajo de estos jóvenes y continuamos con la premiación. Ahora invitamos a Clara Aranda. Ella es licenciada de la Universidad Tecnológica del Cono Sur de Lima. La Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima fue creada mediante la Ley del Congreso de la República, Ley Nº 27.413, el 10 de enero de 2011 y el 1 de febrero del mismo año, publicada por el Presidente de la República, Dr. Valentín Panoa Niagua Cotazao. La UNTEX tiene su sede en el Distrito de Villa El Salvador, aquí en Lima. Muchas gracias. Hola, buenas noches. La señorita ya lo mencionó, vengo de la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima y tengo el honor y el placer de representar al Presidente de la Comisión de Gobierno, el Dr. Víctor Quirós Juárez. Este es el Presidente de la Comisión de Gobierno de nuestra universidad. La Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur está ubicada aquí cerca, en la Avenida Central, en la esquina de Central con Bolívar, es una universidad joven, hemos cumplido ya cinco años de funcionamiento y tenemos cinco carreras. Estas carreras son Ingeniería Ambiental, hoy estamos hablando precisamente de Walter Scheninger, quien preocupó mucho de la ecología y el medio ambiente, pues tenemos esta carrera. Además tenemos la carrera de Ingeniería de Sistemas, asimismo Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y Administración de Empresas. Esas son las cinco carreras que tiene nuestra universidad. Yo, vuelvo a reiterar, estoy muy complacida de estar en estos momentos con ustedes y bueno, pues me auno a la obra que nos legó Walter y hago reconocimiento al Centro de Comunicación de Villa del Salvador, que ha institucionalizado desde este año este premio. Bueno, pues yo quisiera para el próximo año no estar representando al presidente de la universidad para entregar un premio a otra institución, sino que mi institución, es decir, la UNTEX, reciba el premio. Muchas gracias. Aplausos para la licenciada Clara Aranda, quien entregará este premio al representante de la Universidad Científica del Sur, el señor Marco Olivera. En la Universidad Científica del Sur, en 1996, destacados representantes del sector educativo reunidos bajo la presidencia del ingeniero José Dextre Chacón, deciden fundar una nueva universidad. Después de dos años de esfuerzo, el 5 de febrero de 1998, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamientos de Universidades CONAFU aprobó el funcionamiento de la Universidad Científica del Sur mediante resolución número 356-98 CONAFU. Ahora procedemos a realizar la entrega de este premio de manos de la licenciada Clara Aranda de la Universidad Tecnológica del Conocer de Luma hacia la Universidad Científica del Sur. Saludo del doctor Víctor para su universidad, que es una universidad vecina, está en los pantanos de Villa y, bueno, pues, que sea motivo para que estrechemos lazos, ¿no?, porque todos estamos preocupados por la educación de Lima Sur, ¿no? Muy bien. Muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones. Aplausos para este abrazo fraterno también, que dos instituciones preocupadas por la educación se saludan. Invitamos al señor Marco Oliver, a ver si es que puede darnos algunas palabras, por favor, y nos pueda quizás un poco contar sobre el trabajo que vienen realizando desde la Universidad Científica del Sur. Bueno, tengan muy buenas noches. En primer lugar, agradecer al Centro de Comunicaciones de Villa El Salvador por la designación de la universidad para este premio que nos debe fortalecer como universidad y como propuesta educativa hacia la comunidad de Lima Sur. La Universidad Científica del Sur tiene 15 años fundada y está orientada principalmente a las carreras de salud, a las carreras ambientales y tenemos al momento 17 facultades en desarrollo. Nuestro primer rector fue una personalidad muy importante del país, el doctor Hugo Cavieces, un neurocirujano y un interesado permanente en toda la temática de la medicina natural y de las plantas medicinales de nuestro país, rescatando efectivamente en muchísimos libros esta riqueza de nuestro país. y además fue el orientador de las carreras de salud en la universidad, orientándolas en esa perspectiva de trabajo que tiene que ver con el ser humano, que tiene que ver con la naturaleza de nuestro país y la riqueza de este país maravilloso, tan rico pero tan pobre. queremos entonces hacer un homenaje efectivamente a una personalidad como Walter que desarrolló toda una labor importante en nuestro país y que nos signa para poder seguir desarrollando acciones en beneficio de nuestra comunidad y en beneficio de nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Bien, estaban los aplausos para el representante de la Universidad Científica del Sur, Marco Olivera. Ahora, continuando con la presentación, invitamos al padre Eugenio Kirke. Pues él va un poco a entregar un premio también importante. Continuando con esta premiación, vamos a hablar un poco sobre el padre Eugenio Kirke. Él llegó a Villa El Salvador en los años 70 y junto al pueblo y a sus dirigentes, contribuyó a la memoria de las condiciones de vida de miles de personas, creyentes y no creyentes. En representación del padre Eugenio Kirke va a estar el profesor Alfredo Marallano, director académico del Instituto Superior Marielena Moyano, a quien invitamos se acerque hacia el podio central para que pueda hacer la entrega respectiva de un premio. El Instituto Marielena Moyano pertenece al Centro de Comunicación Popular de Villa El Salvador, institución que hace ya muchos años viene también trabajando el tema de la educación en Lima Sur, ofreciendo carreras como contabilidad, computación e informática y otras carreras como secretariado ejecutivo también. Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Para el Instituto Ismen, que pertenece al Centro de Comunicación y Desarrollo de Villa El Salvador, se compruebe, es un honor tenerlos a todos esta noche y homenajear a un hombre que ya lo manifestaron las cualidades del ser humano, que fue nuestro amigo y querido, y un peruano más, diríamos, como es Walter. En el Instituto Ismen, desde su formación en el año 1998, venimos formando profesionales técnicos que tanto necesita Lima Sur para su desarrollo. Entonces, aquí encontrarán, por los jóvenes de Lima Sur, también una oportunidad de formarse en las carreras tecnológicas que nuestra institución ofrece. Y esta noche, reitero que nos sentimos orgullosos en homenajear a este hombre, lo que hizo mucho por la humanidad. Gracias. Aplausos para el profesor Alfredo Marayano, quien entregará el premio a la congregación Marinol, representada por el padre Tomás Joseph Buls, a quien pedimos fuertes aplausos y que por favor se acerque hacia el podio central. Los padres y hermanos de Marinol surgieron en 1911 en los Estados Unidos, teniendo como vocación misionera salir hacia afuera del país. Al año siguiente, se fundó la congregación de las hermanas de Marinol, con el mismo carisma. En los tiempos iniciales, su meta era evangelizar China, entonces, un lugar de extrema pobreza. Pedimos aplausos para esta nueva presentación. Aplausos, por favor, para la congregación Marinol, a quien invitamos a su representante, Tomás Joseph, que pueda darnos unas palabras. Buenas noches a todos y todas. Muchos de ustedes me conocen y otros no. Yo estoy aquí en Lima Sur, desde el 74, Pamplona y Pampas de San Juan. Y también he ayudado en la parroquia de Cristo Pachamiga un tiempo, porque estaba docente el padre Martín Murphy y la hermana Margarita Génesis, que estaban ahí en ese entonces. Martín actualmente está enterrado en el cementerio aquí en Villa Salvador, en Margarita. Hace seis meses se ha jubilado después de 50 años en el Perú y Bolivia. Es un gusto y gozo estar acá con ustedes y recibir este premio de Walter Schwenninger, dando honor a Marinol. Nosotros estamos acá desde el año 60 en Ciudad de Dios y en todo Lima Sur y nos comprometemos en buscar como congregación de hermanos y hermanas, laicos y laicas, este reino de Dios. El mundo que Dios quiere crear para con todos nosotros. Un mundo de fraternidad y amor, de justicia y paz. Y dentro del plan pastoral de Dios Sano que ha mencionado el padre José y Mari en antes, hay muchos valores, entre ellos la opción preferencial por los pobres, el medio ambiente y la dignidad o derechos humanos de todos y todas. Nos comprometemos a eso y les agradecemos por este premio a nombre de las hermanas, hermanos, padres, laicos y laicas de Mariano. Gracias, muy amable.